Tenemos el avance disponible del capítulo de mañana martes y las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Y bueno, como vimos en el avance de mañana, Emilia se pone muy triste cada vez que ve a su hijo y no puede abrazarlo, no le puede decir que está aquí, no le puede decir que está viva, no le puede decir cuánto lo ama. Ella ya tiene esos deseos enormes de recuperar a su hijo y eso es feo, es triste. Por otro lado vemos que Roberta, la patrona, le dice a Leonardo que Sara esté embarazada y que haga algo al respecto. No hay serie de esos hombres que van y dejan a las mujeres ahí embarazadas, que ella no lo crió de esa manera. Asimismo vemos que Leonardo, ya vimos que Roberta le empezó a decir esas palabras y Leonardo cae. Y ahí va a decirle a Sara que quiere que vivan juntos, que tengan prácticamente una familia para que el bebé pueda tener eso, una familia. Algo bien, ¿no? Lo que todo niño necesita, ¿no? Así que ya veremos qué es lo que pasa, para que ya todo salga a la luz, ¿no? Porque Sara al final de cuentas está, pues todos están manipulando ahí a Leonardo, ¿no? Y ese que cae, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa a continuación. Déjenme saber aquí en los comentarios qué es lo que piensan de esta serie, de esta novela, cómo la ven, cómo les está gustando esos capítulos. Los voy a estar leyendo.